Bueno, eh, ah, ¿quién en quién? Buen día, ya pasó el numerólogo, porque hace rato estuve esperando, de las nueve y media, no sé si en algún momentito se me pasó por alto, pero no lo he visto el numerólogo, ¿me puede decir si ya lo pasaron? No señora, es justo, ahora va el numerólogo. Agasto, pasa el numerólogo, se hace tarde para jugar a la quenela, ¿quién ahora va a pasar? ¿Las doce? Ahora, ahora, ahora. Ahora, vamos, 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 epa, Aries, primero, 99, la lluvia, mal en la salud, en el amor, bien, la predicción del numerólogo dice que logrará equilibrar sus sentimientos y tomar decisiones de mayor compromiso en el amor. Qué bien, juega. Vamos a Tauro, ahora sí, 86, el humo, salud, bien, amor, mal, predicción, priorice las necesidades urgentes para concentrar sus energías sobre situaciones importantes. Géminis, 17, la desgracia, en la salud, mal, en el amor, también, la predicción dice que hay que enfocar sus proyectos hacia una perspectiva flexible y positiva, así pronto verá resultados. Está muy bien. Pasamos ahora al siguiente signo, doctor, cáncer, el cangrejito, la luz, 31, para usted, salud, bien, amor, también, la predicción dice que el fin de semana hay que plantearse objetivos simples y posibles que le permitan crecer sin presiones. Muy bien. Vamos a Leo, 76, la llama, salud, bien, amor, mal, tenderá a relacionarse con personas diferentes de quienes aprenderá muchísimo, muy bien, para Leo, entonces, Virgo, 34, la cabeza, bien, en la salud, bien, el amor. La predicción dice que es la fecha apropiada para negociaciones en el ámbito laboral, mantenga postura abierta a soluciones que generen el menor perjuicio posible. Bien. Vamos a Libra, 88, el papa, mal en la salud, y ahí viene del amor todo el fin de la predicción, dice que este fin de, conéctese con el arte y con la espiritualidad, para comenzar una etapa con otros horizontes. El siguiente signo es Scorpio y dice que tiene que anotar el 68, sobrinos, mal en la salud, bien, en el amor, predicción, sensible y a la vez pasional, conquistará sus metas sentimentales y se sentirá en paz, Scorpio. Ahora sigue el signo de Sagitario, 25, la gallina, salud, amor, mal, predicción, comienzo de un ciclo ideal para dar inicio a todo lo que desee, que crezca y que prospere. Bien, seguimos. Capricornio, 77, las piernas, salud, mal y amor, bien, predicción, para este fin de semana, los astros señalan un buen momento para la finanza y para el amor. El amor, está bueno. Seguís vos, Lagi, con Acuario, 93, el enamorado, venís bien, todo el fin de en amor y salud, así que tranqui con eso, predicción, será un fin de semana ideal para ocuparse de la pareja que demandará toda su decisión. Mirá vos, qué bueno, bueno, así será, así será. Y cerramos con un tisis, 69, vicios, el numerito predilecto de la vaca, salud, mal, amor, bien, la predicción dice que es un periodo de desafíos profesionales que le ayudarán a fortalecer su seguridad y su éxito. Vamos, 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 muy bien. Saludos hoy bienes, Carlos. Algunos, algunas efemérides. Recordemos que pasó un día como hoy, pero de qué año. A ver, de qué año, a ver, ahí está. 1821, nacía Bartolomé Mitre, político, militar, historiador y periodista presidente argentino, del 1862 a 1862. Tiene una radio acá. Sí, acá, puso una radio. Antes dicen puso una radio acá en el predio de Canal 2. En junio de 1930 se aprobaron los planos de la Calera, Departamento Colón, debe su nombre a la abundancia de piedra caliza en las zonas. Un diario, claro. Un día como hoy, de 2012, se produce la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en una protesta en el puente Poirredón, Buenos Aires. En 2007 moría Mario Sokolinski, Sokolinski, perdón, médico, pediatra argentino. Mirá vos. En 2007, mirá, 2011, en el mundo habló de Belgrano. Mirá, ahí estaba aquí, de lo que decías, luego de ascender en el Monumental y enviando a River a la B. Muy bien, ¿qué otra cosita nos queda? En 2011 se inauguraba la remodelación integral del Estadio Kempes. Mirá. En la tribuna se elevó la capacidad a 57.000 espectadores. Que casualmente fue en la gestión del Pichi Campana. Sí, señor. Y también del gobernador Schiaretti. Así es. Hace nueve años. Y la última efebride, Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tránsito Ilegal de Drogas, que también hacía nota recién. Está bien. Bueno.